Y que Gerard Piqué no le defiende, y que además él no está físicamente bien, lógicamente, porque no es el mismo Messi y sus resultados no son buenos, pues es un Messi. Y además, no estoy de acuerdo contigo tampoco, Messi le da la vuelta a la rotonda y cuando ve al chaval increpando, dice, ¿cómo? O sea, que sigo siendo yo el problema. Y atención, el señor que me hubiese es el psicólogo, ¿eh? Está haciendo bromas con esto, pero que no es una broma, es nuestro psicólogo. Es una broma que es simpática. Es el reflejo del deterioro institucional y también futbolístico del FC Barcelona. Y además, le han quitado a Luis Suárez, le han quitado a Arturo Vidal, no tiene ningún tipo de protección, ni en el vestuario, ni en la institución. Se ha ido Bartomeu, envió el burofax, no está a gusto, no es feliz y se refleja porque no es una máquina, es una persona. Y está afectado por ese problema. Si además es una persona con fragilidad mental, pues entonces, y como no está físicamente, no se encuentra. No se ha encontrado nunca en Argentina tampoco. ¿Sabes qué pasa, Paco? Porque jamás ha triunfado en Argentina. Digo, Carmas, antes han llegado muchos mensajes. Ahora nuestro psicólogo enseguida... ¿Los analiza? ¿Los analiza todo? ¿Los analiza? Las frases de Bullo, que las analiza también. Esto, para vosotros, cuando el Barça gana y juega la leche, Messi. Cuando no gana, es que claro, hay que arrocar el equipo. Perdona, perdona. Vamos a ver, Paco, por favor. Tengo un problema. Dien, me gusta eso de Dien. No sé cómo puede acabar esto. Tenemos un día bueno. ¡Mira! ¡Mira! Suerte que viene Inda para arreglarlo. El sillón, hoy lo levanta Inda el sillón, ¿eh? Hoy lo levanta Inda. Hoy se levanta solo el sillón. ¿Cómo es? Hoy se levanta solo. Por favor. Esa es lo de antes. Ahora que el tema está... Hemos mezclado mucho. A ver, ¿por dónde vamos? ¿La puerta, Bullo, por dónde vamos? El guión. Porque el psicólogo va a analizar los mensajes a todos. Eso es lo que va a pasar. Y una cosa. Víctor Fo lo está celebrando ahora mismo con Cava Catalán. Luego viene la... Víctor Fo lo está celebrando con Cava Catalán. Víctor Fo lo está celebrando con Cava Catalán, de verdad. Víctor Fo está celebrando con Cava Catalán, de verdad. Víctor Fo está celebrando con Cava Catalán, de verdad. Ahora que empecé el contrato. Tienes que poner la escaletín. Por favor, médico. Por favor, médico. Por favor, médico. Mira. La puerta se está planteando borrar su candidatura a las selecciones. Dice, mejor lo dejo. La puerta se está planteando. Pero una peña madridista. Por favor, eh, por favor. Sandra, adelante. Por favor. Vale, pues... Adelanto. Un segundo. Vamos a ver. Hemos mezclado, pero aún así... En el fondo, bueno, pues es lo mismo. Es Leo Messi. ¿Qué le pasa a Messi? ¿Qué necesita Messi? Ay, Dios. Bueno, mucha gente cree que lo que necesita es descansar. Dice Otto que Messi no es un robot, que como todos, que no ha descansado mentalmente desde hace muchos meses, es verdad. Dice, y siempre el talento va a volver, porque el talento no se va, así que lo que necesita simplemente es descanso. Gloria Senjo, bueno, comentaba que Messi no está acabado, que lo que necesita es un cambio. Dice, estoy convencido que al equipo que vaya, equipo con diferentes compañeros, todo diferente, pues volverá a ser el Messi de siempre. Diego Pablo, bueno, pues que dice que son muchas semanas viendo a Messi con la cabeza agachada, que, bueno, que su vida culé seguramente llegó a su fin. Y claro, pues hay muchos que cuando hablamos de que un jugador no está motivado, no está feliz, claro, siempre acuden a lo de que ganan mucho dinero, pero bueno, al final son personas. Pero bueno, dice Sofian que ganando 50 millones, no estar motivados, pues me parece de broma. Y luego Paco, pues hay que decir que muchos culés hoy están contigo, porque además hay muchísimos... La que has liado. A ver. Hostia, Paco. Sí, es verdad, porque... ¿Puede estar con Paco Bullo? Hombre, es un candidato que yo creo que gusta y entonces pues ha gustado esa frase. Lo ha matado ya. Dice que, por ejemplo, barcelonista y cruifista, es la cuenta, dice que Paco Bullo es más culé que muchos de nosotros, desde luego que el mejor candidato que podríamos tener. ¡Hombre la puerta! ¡Hombre, gracias, 2020! Está brindando Benedicto y Fraser, entonces... Ahí están los dos. Y, por ejemplo, Iniestísim decía que, bueno, que Bullo, pidiendo a la porta, opino lo mismo que él. O luego, por ejemplo, Matías, que decía que, bueno, de acuerdo con Bullo, sería el mejor candidato que podríamos tener. Muy bien. El jefe de campaña es ya en la forma. Veo por aquí, Alex. 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 ¡Buenas noches! ¡Ay, qué vida! ¡Ay, por favor! ¡Tenemos la puerta por aludido! ¡El teléfono aludido! ¡Que llame la puerta con el teléfono aludido! ¡Barbaridad, Dios mío! ¡Era buenísimo! ¡Ya parla de la puerta! ¡Mira con qué me analiza el psicólogo! Tenemos imágenes de... Tenemos imágenes. Venga, enséñe. Por favor. Estaba Messi, oye... La soledad de Messi. ¡Messi! estaba triste pues que nos vea nosotros porque se le van a pasar todos los males por favor la gente me siempre consta eso es vale, tú puedes yo puedo, vamos a ver